¡Bienvenidos a nuestra Capitrivia! ¿Cuál es la nueva alternativa que le permite a las personas hacer trámites en línea de aguas Capital Cúcuta, sin necesidad de trasladarse a nuestros puntos de atención del centro de la ciudad? A. Kioscos Alternativos Digitales AKC B. Kioscos Verdes AKC C. Kioscos Incluyentes AKC Si acertaste, podrás ganarte un espectacular premio.